Seguimos aquí en este su canal, la huella del Nahual. Bueno, aquí no hay tianguis, pero me dijeron que hay este tipo de ventas. A los que le llaman ferias, igual que en Costa Rica. Que es donde expenden verduras, frutas, diferentes comestibles para prepararse la casa. Que es parecido a nuestros mercados de tianguis. Y donde pues... Habría que preguntar si aquí es más barato que en el súper. Me imagino que sí. Que es el que tiene carne aquí chamay. Como ven... Que es el que tiene carne aquí chamay. Que es el que tiene carne chamay. También aquí hay... Pues donde comprar... En la calle... En la calle... Verduras... Para la comida... Para la yuca, miren. Por tanto... Por tanto... Come aquí en Centroamérica. Bueno, seguimos aquí en Panamá. Próximamente nos pasamos a viernes. El bello país. Bueno... Está ahí donde hicieron construcción. El bello país. Van a ver muchos vecinos. La ciudad. Bueno... Venimos a esto. A recorrer el metro de la ciudad de Panamá. Acompáñenme en otro video más. En este es su canal. Huella de la web. En este es su canal. Huella de la web. En este es su canal. No estamos aquí en el interior del metro. Y... Para cargar esta tarjeta que sirve para el Metrobus. Para el metro. El bello del metro. Este es su canal. Pues... Se utiliza... ... Esta máquina... ... ... Se dedica que no tiene saldo Se dedica que no tiene saldo Se dedica que no tiene saldo Muchas gracias por su servicio ¿De acuerdo? Se pone el billete ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vemos aquí Por el momento sólo hay una línea Con 15 estaciones Mira la línea Desde aquí Llegamos ya aquí A lo que es La cinta costera Es un recorrido con diferentes puntos para ir terminando y conocer los barcos que están haciendo fila para entrar al canal de Panamá. Bueno, estamos aquí, ¿verdad?, en el hogar, aquí en mis hijos, en este edificio que se llama Terrasor 3000. Ajá, esto es una zona, ¿verdad?, donde estamos, como podemos ver acá, frente al mar, ¿verdad?, donde podemos ver aquí esta parte que se llama Punta Pacífica, donde el edificio que se ve allí como media luna es el edificio de Troya, presidente de los Estados Unidos. Eso es un centro de convenciones, donde es hotel, restaurante, es lo máximo aquí en esta parte. Esta, la autopista que se ve aquí se llama Corredor Sur. Esta lleva al centro de la ciudad como para la parte donde van hacia la parte derecha, o sea, viéndolo hacia la parte del mar, va directamente al aeropuerto de Tocuña, a los pueblos, a otras zonas adyacentes aquí a Panamá. La parte de acá abajo, donde ustedes ven, es como un embarcadero, pero a la vez es una invasión que hicieron, se llama Bócalacá. Ahorita aquí el gobierno está haciendo las gestiones para reubicarlos en otras zonas y quitarlos de acá, ¿verdad? Como pueden ver, cuando crece la marea, empieza a entrar el agua, ¿verdad?, hacia esta parte y se han visto ellos afectados muchas veces cuando ha subido demasiado, se ha elevado mucho la marea. Hacia la parte de allá, ¿verdad?, del frente también se ven dos islas. Esas son islas de gringos, donde es un judío y toda la parte gringa. Eso tiene helipuertos y tiene aeropuertos. Donde también están haciendo un puerto, donde llegan yates, barcos, que les traen su mercancía. Como pueden ver a la profundidad, también vienen directamente del canal de Panamá. Toda la parte que se ve allá, es el canal, los barcos que están haciendo sus bolas, para descargar o salir del canal de Panamá. Aquellas se ven las islas, se ven Cerro Ancón y se ven otras islas, pues, que están, tienen sus divisiones, las separaciones y eso es mar abierto. Y bueno, aquí están, para servirle y, tiene las puertas abiertas que en Panamá, un llover no, 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 bueno. Gracias. Pero ahorita lo parten, mira, qué bello, como refleja el sol. Ya con esta imagen, cerrando el día, nos despedimos de Panamá, pronto nos vamos a Colombia. Muchas gracias por seguirnos, en este su canal. Muchas gracias. Ya saben, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.